Esos de los que no están aquí y ella hubiera deseado que os tratáramos con el cariño que siempre y el respeto que ella siempre os ha tenido. Queremos antes de daros las gracias a todos y a todos los medios por el cariño y el respeto por el que se le está tratando a una gran periodista, que es lo que ha sido mi madre toda la vida, una gran comunicadora y daros de verdad, no estaremos nunca tan agradecidas al cariño y al respeto por el que se le está tratando por todas partes. Pero nosotros hemos perdido a nuestra madre. Ha sido un camino muy difícil y muy largo. Desgraciadamente ha sido un camino de casi un año que hemos intentado llevarlo con el mayor respeto hacia ella, sabiendo que lo que le ocurría era de interés público, pero que merecía tener intocable su dignidad. Por eso siempre hemos rogado a los medios de prensa que se preservara su imagen. Se ha ido con el cariño de sus hijas, el cariño de sus tres nietos, de sus hermanos y rodeada de muchísimo amor. Y de lo que ella nos ha dado siempre, le hemos devuelto, hemos intentado devolverle todo lo que nos ha dado ella a nosotros. Gracias. 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 Gracias.